El primer ejercicio que vamos a comenzar es un salto largo nada más con un impulso, intentando llevar todo el cuerpo hacia el frente, los pies, para que el centro de masa y cada vez vaya aumentando la distancia. Ok, ese salto largo con un solo impulso, intenta como si quisiera empujar el piso, lo más explosivo, lo más fuerte que pueda. Ok, para este ejercicio se necesitan dos botellas de agua, de dos litros y medio, de tres no, porque si le va a costar mucho agarrarlas, no creo, entonces son sentadillas con mancuernas, digamos que con mancuernas, pero es que mancuernas de, no creo que tenga en la casa, a menos que salga unas ahí, pero de dos kilos y medio puede ser. Entonces, digamos de iniciar con el ejercicio. Bueno, ahí está el video ya, este también, estos son ejercicios explosivos, hay que tragar explosividad, entonces son, intentar como lo más fuerte posible, bajar, mientras más fuerte bajes, más alto va a saltar. Este ejercicio es como un tipo de salto triple, vamos a intentar llevar la rodilla hacia el pie, entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Bueno, puede agarrar aquí un poco de impulso, bueno, un impulso nada más, digamos, pero que hacer es... Bueno, esto ya es como un pie nada más, verdad, esto ya tiene que ser trabajar siempre con los dos pies, no puedes trabajar solo con un pie. Si el ejercicio es siempre con los dos pies, este... Bueno, como yo, hay que caer con los dos pies, salte primero con los dos pies, y cae de último con los dos. Ok, para este ejercicio necesitamos una cajita o un bloc de quince centímetros, puede ser, o veinticinco. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio ya. Y bueno, aquí está digamos que mi cajita o sillita, o lo que voy a usar, o un bloc de quince centímetros. Y nos vamos a subir aquí. Y lo que hace es tirar un pie. Y abre. Y apenas siente el día donde toca el pie, intentar saltar lo máximo posible. Y para finalizar con unos ejercicios ya, para trabajar en la casa, este, igual de todos estos ejercicios son tres de diez variados de la primera semana. Hay cambios, pues en la segunda semana son tres series de doce, en la tercera semana son cuatro series de diez. Y en la última semana, supongo que son cuatro series de doce de nuevo. Entonces vamos a iniciar con el último ejercicio. Para esto necesitamos como un cajón, o una silla fuerte. Yo tengo una madera, o un cajón, no sé si se puede hacer un cajón, o algo duro. Como de que? De unos cincuenta y algo centímetros, cincuenta y cinco centímetros. Y donde se pueda poner el pie fuerte, la verdad. Ok, aquí ya tengo mi cajón. Lo que vamos a hacer es, intentar pisar fuerte. Manch menos turnos. Buenas tardes. Fuiste. Aquí desdeiciones AA de la moonlight. Crafa. Ahora vamos a Sol arriba, hasar cuo fe. Escajone. Ferre, una sola toda. Fueron gradada por ... Entre Kü essential prize laITY.